Hola a todos, soy Hugo Salazar y quería invitaros el próximo día 20 de noviembre en Fibes, Sevilla, a la gala por la vida. Allí en esa gala que va a estar completamente llena de grandes artistas vamos a recordar a nuestro queridísimo Rafa Serna. Todos por el amor, todos por el trabajo desde mi mesa laboral y sobre todo, tratándose de Rafa Serna, todos por la vida. Allí nos vemos día 20, todos por la vida. Todos por la vida. Gracias por ver el video.